Te voy a enseñar lo que hemos logrado con el kit de alto rendimiento. Acompáñanos a ver nuestros resultados. El kit de alto rendimiento está constituido por tres tecnologías. Leosil, Pertibon Cacao y Biobon. Te voy a describir cada una de ellas. Con Leosil tenemos los siguientes beneficios. Primero, regulamos el pH. Segundo, le damos toda la nutrición disponible al cacao. Tercero, hacemos que el cultivo tenga mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades. Pertibon Cacao ayuda a tu cultivo a maximizar la producción, ya que es un fertilizante que retiene todos los elementos que requiere el cultivo. Haciendo que tus mazorcas sean más grandes, mayor número de granos. Convertido esto en seco significa mayor producción. El Biobon te ayuda a darle mayor inmunidad a la planta, ya que contiene silicio, potasio, que incluso nos ayuda a tener mayor formación de la mazorca. Tú también puedes mejorar tu producción. Aplica el kit de alto rendimiento y vive la experiencia de maximizar tu producción. Eslabón del agro, biotecnología y nutrición.